Una trágica historia inspira la leyenda del Callejón del Aguacate, que actualmente cuenta con un altar en la esquina, siendo uno de los sitios más visitados por los amantes de lo paranormal. La Ciudad de México guarda diversas leyendas urbanas. Una de las más populares es la del Callejón del Aguacate, una de las calles más empedradas que conforma el barrio de Santa Catarina, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Eran los años treinta cuando un militar vivía en este sitio. Sus experiencias habían perturbado al soldado hombre, quien gustaba de salir a caminar con su uniforme. Según se cuenta, en una de esas salidas se encontró con un niño, quien se maravilló con sus medallas y le insistió que jugara con él. Ante su respuesta negativa, el menor lo impacientó al grado de que lo asesinó violentamente justo en el árbol de aguacate. Los vecinos mantienen con vida el altar que se encuentra en la esquina, por lo que veladoras siguen prendidas luego de que han asegurado se siente una vibra extraña en el lugar. Caminar por ahí de noche es solo para los más aventurados del terror, y te contamos la mayoría de los relatos de las personas que transitan este callejón. Es la de una energía pesada y un tanto siniestra que aluden a que el niño sigue rondando. Algunos van más allá y describen que su rostro se ha revelado a los locales que incluso han podido escuchar su llanto. Pero esta no sería la única presencia, ya que también se ha rumorado que se escuchan los pasos y risas de lo que visiblemente es una sombra, o que es el diablo quien aparece vestido como charro negro a la medianoche, por lo que se dice que quienes lo miren de frente están cercas de la muerte. ¿Y tu mamá también cuenta historias?